Hoy en Serviteca Energy Motos vamos a hablar acerca de rodamientos, específicamente los rodamientos que van en las llantas de nuestra motocicleta. Y recuerden, inscríbanse en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestra cuenta de Instagram y vean todas nuestras publicaciones en la página de Facebook. Así que, ¡no se vayan! Los rodamientos son unos pequeños elementos que van montados tanto en las ruedas delanteras como en las ruedas traseras y son los responsables de que las ruedas giren libremente sobre el eje que sostiene nuestra rueda a la motocicleta. Normalmente no les prestamos atención ya que son elementos muy pequeños y que pocas veces escuchamos o que nos recomiendan cambiar cuando vamos a hacer un servicio técnico. Pero son súper importantes. En la rueda delantera, un rodamiento en mal estado puede causarnos vibraciones excesivas o incluso que la rueda tenga desalineación completa con respecto al eje de la moto. Y en el caso de la llanta trasera, un rodamiento dañado puede hacer que nuestro tren de tracción se bloquee completamente. En el caso de paso por curva, un rodamiento delantero dañado puede incluso hacernos caer. O en el caso de la llanta trasera, el rodamiento dañado nos va a causar una sensación de una trazada inestable o completamente descontrolada. En el caso de las motocicletas, no solo las llantas llevan rodamientos. Al interior del motor nos vamos a encontrar con varios de ellos. La dirección de nuestra motocicleta es en esencia un rodamiento de un tipo diferente. Pero en el caso de las llantas, los rodamientos más utilizados y de los que vamos a hablar hoy son los rodamientos rígidos de bolas. Recuerden que tenemos un video acerca de las cunas de la dirección, así que no se olviden revisitarlo. En el caso de los rodamientos rígidos de bolas, nos vamos a encontrar una pista externa, que en el caso de las ruedas va a ir conectada directamente a la rueda, una pista interna que es por la cual pasa el eje de la rueda y al interior de la misma vamos a encontrar una serie de esferas que están colocadas entre una canastilla. En este caso estamos mostrando un rodamiento completamente dañado y podemos observar cómo las esferas que están girando en su interior están completamente desprendidas de la canastilla. Tenemos aquí la pista interna, que es la que va a ir conectada al eje de la rueda de nuestra motocicleta. En el caso de que un rodamiento estuviese dañado, vamos a presentar casi siempre este tipo de movimiento axial, que es el que causa la inestabilidad en la dirección o la inestabilidad al tomar curvas y se debe a que todo el interior del rodamiento está dañado. Es muy común que esto se presente cuando hemos recibido golpes fuertes en nuestras ruedas o cuando hemos recorrido terrenos destapados, ya que la rueda, nuestra llanta, el conjunto como tal va a recibir golpes y estos golpes van a ser transmitidos a la suspensión a través del rodamiento. Cuando los rodamientos están dañados no hay forma de arreglarlos, así que este es un elemento que debe ser reemplazado en su totalidad. Otra cosa que nos han dicho en muchos lugares cuando vamos a comprar ruedas, por ejemplo, es que nos entregan los rodamientos lubricados. Resulta que los rodamientos, especialmente los rodamientos utilizados para las ruedas, como estos que tenemos acá, son rodamientos que tienen unas tapas de caucho en sus laterales y que se encargan de cubrir y de proteger todo el interior del mismo. Ya que estos vienen con una grasa que se encarga de proteger todos los elementos al interior del rodamiento, en especial mantener una correcta lubricación cuando estamos rodando a altas velocidades, ya que estos elementos pueden llegar a temperaturas de hasta 100 grados centígrados en operación. En el caso de las ruedas y, por ejemplo, en el caso de maxi trails o motos trail o motos de enduro que van a pasar por ríos, por barro, se debe asegurar que ninguno de estos elementos vaya a entrar al interior del rodamiento. Es por eso que los elementos que encontramos aquí no se pueden retirar y no se les puede adicionar grasa de otra característica diferente a la que viene por parte del fabricante. Así que cuando nos dicen que nos montan las llantas, que nos lubrican los rodamientos, en realidad lo que nos están queriendo decir es que lo único que van a hacer es colocarle un poquito de grasa al eje para facilitar la entrada del rodamiento dentro del mismo y asegurar que no se va a quedar pegado, porque todo el interior del rodamiento es sellado. E intentar lubricar estos rodamientos implicaría retirar este sello de caucho, colocar una grasa que no tenemos claro si está diseñada para soportar las características o las temperaturas que va a soportar el mismo, asegurar que va a entrar de una manera u otra algún elemento de polvo al interior del mismo y ese elemento de polvo va a generar que al interior del rodamiento se presente una vibración y su posterior desalineamiento y daño. Así que el decir que los rodamientos se pueden lubricar es una completa y total mentira que no se debe seguir y en la que no debemos caer al momento de llevar nuestra motocicleta a un mantenimiento. En el caso de que nosotros solicitemos el cambio de nuestros rodamientos, debemos asegurarnos de que nos van a montar rodamientos con labios de caucho para el sellamiento, como los que estoy mostrando acá, y nunca rodamientos que estén descubiertos, ya sea por las dos caras, como es el caso de este rodamiento, que está descubierto en sus dos caras, o que tengan recubrimiento en una sola de las caras, como sería el caso de este, que tiene un sello de caucho en esta zona, pero esta zona está completamente abierta. Estos rodamientos, que si bien pueden ser nuevos y recién extraídos de la caja, se pueden utilizar en otras partes constructivas del motor, por ejemplo, aquí podría salir el eje selector de nuestra caja de cambios, pero en el caso de las ruedas, siempre los rodamientos deben ser completamente sellados por las dos caras con un labio de caucho. Normalmente estos rodamientos vienen con una designación 2RS, que indica dicho sellamiento. En el caso de la rueda delantera, los rodamientos están ubicados uno a cada lado de la misma, y sobre ellos va a ir apoyado el eje de la rueda. En el caso de las ruedas traseras, nos vamos a encontrar que como tal, la rueda tiene dos rodamientos, uno ubicado a cada uno de los costados de la misma, en este punto, y otro en este punto. En el caso del portesprocket, vamos a encontrarnos que también este contiene su propio rodamiento, y este rodamiento es en dimensiones usualmente más grande que el que está montado en la llanta, ya que debe soportar las fuerzas que transmite el motor a la rueda trasera a través de la cadena. Otra cosa importante es mantener en buenas condiciones los cauchos que absorben esa transmisión de fuerza, ya que un daño en los cauchos también va a generar movimientos extraños sobre el portesprocket, acelerando así el desgaste de ese rodamiento. ¿Cómo saber cuando nuestros rodamientos están dañados? La manera más fácil es desmontar las ruedas, y aunque existen en el mercado y se utilizan en aplicaciones industriales, equipos que a través del uso de ultrasonido, nos indican si hay sonidos extraños dentro de los rodamientos, en el caso de nuestras motos, es muy difícil encontrar un equipo de estos, ya que son excesivamente costosos, pero una forma rápida de saber si están en buenas condiciones, uno es hacer una inspección visual y verificar que los sellos estén completos para determinar que no hay entrada de elementos extraños como agua o barro. Y la otra es, al desmontar la rueda, tomar el eje entre el eje y hacer girar la rueda. Cuando hacemos este procedimiento, si sentimos dentro de nuestras manos algún tipo de vibración, por pequeña que ésta sea, quiere decir que al interior de los rodamientos hay una pista dañada o una de las esferas está tocando con algún elemento que causa una vibración. Esa vibración a la postre va a causar el daño del rodamiento. Así que si sentimos alguna clase de vibración, por pequeña que ésta sea, debemos cambiar ambos rodamientos en el caso de la llanta delantera y revisar en el caso de la llanta trasera si es el rodamiento del sprocket o si son los rodamientos como tal de la llanta. Y siempre se deben cambiar en parejas, es decir, no puedo cambiar solo el del lado derecho y dejar el del lado izquierdo, ya que se necesita que los dos estén completamente nuevos. A nivel mundial, la marca más famosa de rodamientos es SKF, una marca sueca que está enfocada a la producción de rodamientos para maquinaria industrial. Y en el caso de aplicaciones automotrices, los mejores fabricantes de rodamientos se encuentran en Japón. Se dan marcas como Koyo, NTN, Timken, NSK, dentro de las más reconocidas a nivel mundial. Y son unas marcas que también fabrican rodamientos para nuestras motocicletas. Así que en el momento en que vayan a cambiar sus rodamientos, les recomiendo escoger alguna de estas marcas. Bueno amigos, este fue el video de la semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo, porque el conocimiento es de todos. Nos vemos para la próxima.